... Cumpliendo con el compromiso de descentralizar el servicio judicial, la Corte Suprema de Justicia habilitó en la localidad de Belén, circunscripción judicial de Concepción, un moderno juzgado de paz. El edificio está instalado en sede propia y cumple con todos los requisitos técnicos para satisfacer las necesidades de los usuarios de justicia. El acto de inauguración estuvo encabezado por el ministro de la Corte Suprema, doctor Óscar Bajac, quien durante su discurso instó a las autoridades de la zona a seguir trabajando para acercar aún más la justicia a la gente. Existe una posición clara y precisa de la Corte Suprema de Justicia de extender los brazos de la justicia hacia la gente pobre, hacia la gente en estado de vulnerabilidad, conforme a las 100 reglas de Brasil. Los jueces de paz son la puerta de entrada de la gente humilde, de la gente pobre a la justicia. Así que yo deseo de que este local, y no lo dudo, va a ir acorde con el juez que tenemos. Yo sé que usted llega a la gente después, y así tiene que ser. Tenemos que hacer que esta justicia lenta, una justicia engorrosa, una justicia cara, una justicia paquidérmica, llegue a la gente. Por su parte, las autoridades locales agradecieron la habilitación de la nueva sede y aseguraron que seguirán trabajando con el mismo empeño y objetividad. La nueva sede judicial cuenta con 110 metros cuadrados de área cubierta y en la parte interior dispone de una galería, una recepción, una secretaría y un despacho para juez. Además posee una sala de audiencias, sanitarios, así como una cocina y un ambiente totalmente climatizado. Los niños también son tenidos en cuenta, por lo que en el predio del juzgado fue habilitado un parque infantil.